Ok, esta función, se está estudiando el límite cuando tiene infinito, pero tiene precisamente un problema esta función. Su problema, su problema es que el seno está todo el tiempo cambiando de signo, el seno cambia en valores que se mueven entre menos uno y uno, por ejemplo, si voy para el infinito y paso por pi medios, el seno vale uno, y si paso luego por tres pi medios, el seno vale menos uno, y si acaso le sumo dos pi, sigue creciendo, ¿y cuánto vale el seno? ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Ah, bueno, te estoy diciendo que el seno está cambiando continuamente de signo a medida que X crece, no sé si me explico, porque pasa por pi medios y vale uno, luego pasa por, le sumo pi, le sumo pi, le sumo pi, para que siga creciendo, y pasa por tres pi medios, ¿y cuánto vale el seno? Menos uno, y cuando pase otra vez por, le sumo pi, cinco pi medios, y luego acá, siete pi medios, está dando bandazos esta parte de la función, tirando a uno, y tirando a menos uno, ¿qué pasa con E a la lambda X? Cuando X, pensemos que lambda sea mayor que cero, ¿ya? ¿Sí? E a la lambda X es una función como esta, así, así. ¿Qué pasa cuando X tiende a infinito? Con E a la lambda X, se va para infinito. Se va para infinito. Ahora, ¿qué está pasando con esta parte? Está yéndose hacia infinito. Pero digamos que tome un valor como un millón, y al ratito toma un valor como menos dos millones, por culpa del seno que cambia de signo. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que estoy diciendo aquí, todo este cuento que estoy diciendo aquí, es que ella parece, por una parte, irse para infinito. Y repentinamente pasa por un sitio que me parece dar la idea de que está yéndose para menos infinito. ¿Eh? Entonces, es una, es una función que está haciendo algo como esto, si la, si la coloco sobre el eje, sobre el eje Y. De pronto tomo un valor aquí, luego tomo otro valor acá, luego tomo un valor acá arriba, luego tomo un valor acá abajo, luego tomo un valor acá arriba, luego tomo un valor acá abajo, ¿no? No se puede decir que converge a infinito positivo, o diverge a infinito positivo, no se puede decir que diverge a infinito negativo, simplemente no, no, no converge. Esa es la explicación. ¿Alguna pregunta? Esa explicación se utiliza mucho ahora. La matemática tiene símbolos cuando lo requiere, el resto es comunicación entre las personas. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces, ese lo doy por cerrado. Esa, esa función no existe, ¿no? Ese límite, ¿ya? La pregunta, la pregunta era que estudiar razonadamente la existencia de este límite. Ah, ahora otra cosa. No caí en cuenta que asumí yo sobre el lambda. Asumí sobre el lambda que era positivo. Ahora, si es menor que cero, la cosa es distinta. O sea, para el lambda, mayor que cero, no tiene límite. O sea, no converge. Ahora, el lambda igual cero. ¿Qué le pasa? Es e a la lambda x por seno de x, creo que es. ¿Sí? ¿Sí? Se convertiría en e a la cero seno de x y me daría seno de x. ¿Qué le pasa con... ¿Cuál es el límite cuando x tiene infinito de seno de x? le pasa lo mismo. El seno de x tiene el problema de que a veces pasa, ¿no? A veces pasa por uno, más tarde pasa por menos uno, y luego se mueve así, ¿no? Pero a medida que la que está por aquí empieza a hacer esto. Aquí, acá, 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 bueno, no, porque es la forma del seno. Es la forma del seno. El seno empieza así. ¿Qué es lo que le pasa? Aquí está el uno, aquí está el menos uno. Empieza a moverse. Así, pues. No va para ningún lado. Llega uno, baja menos uno, toma tus valores, llega uno, esto va a converger, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? No existe. Ok. Ahora la lambda menor que cero. Ahí sí puede existir. ¿Por qué e a la lambda x, cuando la lambda es menor que cero, se parece, en su figura, a e a la menos x? O sea, que es una función como esta. Está teniendo a cero, ¿sí o no? ¿Y qué está haciendo el seno? El seno le está, el seno, e a la lambda x, seno de x, cambia, de signo, ¿no? Por intervalo, ¿verdad? Pero, ¿qué importa que cambie de signo? Como, como e a la lambda x, e a la lambda x, en este caso, tiende a cero. Porque cuando x tiende a infinito, e a la lambda x negativo, ¿no? Tiende a cero. Entonces, ¿qué pasa con los cambios de signo? Nada. Se va para cero también. O sea, que en ese caso, e a la lambda de x, seno de x, tiende a cero. Y, es el único caso, único caso, en que el límite, existe. Eso es todo. Conclusión, ¿no? Si lambda es mayor que cero, no existe. Si lambda es uno, si lambda es, aquí puse, si lambda es cero, no existe. Y si lambda es menor que cero, existe. Y el límite es, cero. Listo. Vamos a la, a esta sección. Ah, un momento. Esas, un momento. ¡Gracias!